te dije que ese tipo de bromas no me gusta y más aún donde están los invitados y mi papá perdóname mi amor no lo veo mira el hecho de que estemos casados no es para que me estés besando cuando te da la gana sí y límpiate que quiero hacer un brindis antes que nada les quiero dar las gracias por estar presente y bueno probablemente en otro lugar se esté casando a otra persona con una mujer que cumple todas las cualidades no una mujer hermosa una mujer bella una mujer radiante lástima que yo no corrí con la misma suerte tranquilo cuñado que yo voy a cuidar muy bien de tu hermana aunque no me sirve para nada salud bueno yo opino que sigamos con la ceremonia con la boda vinimos a divertirnos entonces sigamos disfrutemos el momento adelante bueno y que viva la fiesta que viva los novios enrique deseo conversar contigo a solas sí papá enrique estaba esperando que te desocupes dime que pasó mira esta mujer no puede tratarse así acaso él es juguete yo no sé papá por eso le puse la torta en la cara mira que te quede bien claro que en el hogar quien manda el hombre la mujer tan solo es para cocinar y para hacer los oficios domésticos es más no tienen derecho a opinar yo lo sé papá por eso sigo tu ejemplo y quiero ser como tú pero qué ejemplo si lo que me has hecho es pasar vergüenza porque tu mujer hace lo que le da la gana contigo te hace pasar vergüenza y por último hace un momento te hizo quedar en ridículo ante todos nosotros yo lo sé papá discúlpame te prometo que ya no va a suceder eso espero que sea la primera y última vez que te pasa esto porque vas a tener severos problemas conmigo está entendido papá discúlpame más te vale mira si tu madre me dejó es porque no era una verdadera mujer una verdadera mujer aguanta a su marido cuando se casa para toda la vida yo lo sé papá discúlpame una vez más es hermoso Yadira es hermoso sí lo sé estoy tan fascinada tan enamorada porque seguramente esto le costó mucho dinero Yadira ya deja de estar chismoseando con tu hermano y apúrate bueno Yadira mejor no te entretengo más porque no quiero causarte unos problemas sí ya sabes como es Enrique pero él es bueno no te preocupes bueno sé como es él pero lo importante es que tú estés bien ya que por fin te casaste con él que tanto querías sí Yadira que no me escuchas que te apures que no tenemos mucho tiempo bueno hermano me tengo que ir porque después tú sabes así me hace el tarde Yadira antes que te vayas te puedo hacer una pregunta sí sí rapidito pero porque es que después Enrique se va a enojar sí rápido es algo una duda sobre tu boda de mi boda o sea no entiendo no sé qué fue lo que pasó con el pastel lo que te hizo Enrique lo que pasó fue que estábamos bromeando entonces yo o sea todo fue como mi culpa porque yo no debía hacer esa broma y él no la tomó también entonces se molestó pero no pasa nada porque él es bueno Yadira tú de verdad crees que él te ama sí él me ama mucho me lo ha demostrado de muchas maneras y es un gran hombre aparte de eso es que voy a formar una familia con él la familia que yo tanto he querido mira bueno te entiendo pero también quiero que comprendas que yo estoy para ti para lo que tú necesites recuerda que soy tu hermana sí es cierto te quiero mucho hermanito y yo a ti Yadira ya sabes que tu felicidad es la mía ¿estás sorda o qué? apúrate que vamos a perder el vuelo hazme caso obedeceme mueve definitivamente ese hombre no me gusta para mi hermano su forma de ser se nota que no la quiere mi amor ¿te gusta? ¿qué cosa? me gusta ser bonita para ti ya tú sabes esas cosas como la luna de miel y todas esas cosas que pasan Yadira tú crees que vistiéndote así se me va a olvidar lo que hiciste en la fiesta ¿de qué hablas? de tu disque bromita cuando estábamos partiendo el pastel mi amor pero yo solamente estaba jugando contigo jugando conmigo ¿qué era lo que buscabas? ¿qué pretendes? solo esperaba que nos riéramos un rato nada más lo lograste sí se rieron de mí ahí estaban todos mis amigos ahí estaba mi papá estaba toda mi familia lo único que lograste es hacerme quedar en vergüenza hacerme quedar en ridículo ¿qué buscas? ¿qué pretendes? ¿qué quieres? ¿mangonearme? no mi amor yo no quería causarte problemas Yadira pues los causaste causaste los problemas más grandes de mi vida no sé en qué momento se me ocurrió casarme contigo no sé por qué lo hice no te soporto no te trago no te quiero ver mi amor no me digas eso que me hace sentir mal Yadira mi amor nada mira tú me tienes harto me tienes cansado me tienes fastidiado me largo de aquí mi luna de miel no está siendo como yo esperaba a decir verdad no está siendo tan agradable Enrique que este viaje que preparé para nosotros sería como de un cuento de hadas pero no está siendo así solo quisiera que Enrique fuera un poco más amoroso conmigo pero pero todas las parejas tienen problemas ¿no? ay qué felicidad de estar en casa descansando mi amor mi amor ya arreglé toda la casa está todo limpio te lavé te planché bueno todo está reluciente mi vida Yadira tú no te das cuenta que estoy descansando en la piscina que tu presencia me fastidia que me irrita que me molesta verte y vienes aquí a molestarme dame un minuto de paz mi amor solamente vine porque quiero pasar un momento lindo contigo disfrutar de la piscina juntos ya que bueno nuestra luna de miel no fue lo que yo esperaba Yadira ¿y tú qué haces vestida así? así como mi amor así así como estás como una mujer de la calle ¿acaso no te das cuenta? no mi amor mira yo me puse así bonita linda para ti porque no sé quería venir a pasar un momento contigo como te digo aparte que aquí en la casa nadie me va a ver solo tú mi amor no sé solo tú aquí en la casa lárgate a cambiarte lárgate desaparece de mi vista anda cámbiate está bien mi amor yadira la comida mi amor mi amor mi amor mi amor te hice esto delicioso no fue lo que tú me pediste pero esto lo hice con mis propias manos con muchísimo amor para ti yadira ¿tú qué tienes en la cabeza? ¿cómo se te ocurre que yo me voy a meter eso? eso es pura grasa pura fritura ¿tú piensas que este cuerpo se merece esto? el tuyo tal vez lárgate desaparece con esa comida que ni comida es no sabes hacer nada me arrepiento el día que me metí contigo mira mira lo que hago con tu disque comida y te pones a recoger desaparece de mi vista ¿qué esperas? ándate lo siento mi amor lo siento mi amor lo siento mi amor llegó mi gran día no puede ser me quedé encerrada no me digas que Enrique tuvo algo que ver con esto puede ser tiene que ser una broma me tengo que ir a ver ya dirá cálmate a ver me voy a llamar enrique contesta por favor me contesta a ver me voy a llamar una vez más seguro está ocupado y por eso me contesta enrique yo creo que voy a hacer mi hermano yadira hermano por favor ¿será que me puedes ayudar? tú me dijiste que no necesitabas mi ayuda y eso me quedó muy claro ayer sí, sí yo sé lo que dije pero te estoy llamando porque de verdad necesito tu ayuda es algo urgente pero ¿qué pasó? cuéntame ¿te acuerdas de la junta que te dije que tenía? es el día de hoy y creo que Enrique me dejó encerrada ese idiota te hizo eso sí o sea creo que sí no lo sé no estoy segura pero te llamaba porque necesito tu ayuda necesito llegar a esa junta y quería saber si tú todavía tenías la llave que te dejé de repuesto cuando me fui de luna de miel ¿recuerdas? sí, mira yo las tengo pero no te preocupes que voy en camino ¿ya? por favor no te demores te espero Enrique y todo fue increíble Yaira ¿me puedes explicar por qué razón te saliste si yo te dejé encerrada? o sea que no fue un error me dejaste encerrada a propósito ¿de qué error hablas Yaira? si te dejé encerrada es porque tengo una razón Enrique ¿estás loco? ¿cómo me vas a dejar encerrada en este día tan importante para mí? tú lo sabías ¿por qué me dejaste encerrada? a ver Yaira tú eres una inepta ese trabajo jamás te lo iban a dar además tú eres mi mujer y tienes que obedecerme ya no sé qué hacer para que me obedezcas mira no te voy a permitir que le hablas así a mi hermana oye este problema es entre tu hermana y yo así que cállate florecita tú no sabes de lo que soy capaz y es más esta conversación está grabada ¿de qué estás hablando? ¿de qué estoy hablando? dime qué dirán tus amistades sobre todo tu mamá qué dirá a ver cómo tratas a mi hermana mira a mí no me interesa lo que diga tu mamá lo que diga mi mamá lo que diga mis amistades lo que diga la gente sí tu hermana es mía tu hermana es de mi propiedad así que cállate qué poco hombre que eres de verdad a ver se me callan los dos se acabó esto Enrique yo jamás pensé que llegarías a este extremo sí esto que pasó el día de hoy fue la última gota que derramó el vaso estoy harta cansada de ti y déjame decirte algo hasta hoy día me humillaste y humillaste a alguien de mi familia ¿oíste? por favor mi amor no digas estupideces no estoy diciendo estupideces yo ya acabé de tomar una decisión ¿de qué decisión hablas? quiero el divorcio mi amor ahora te hiciste comediante qué clase de broma que hace tu hermana ¿verdad? yo lo que quiero es que te largues de mi casa porque no tienes nada que hacer aquí tú estás loca si te estás escuchando esta casa también es mía yo no puedo ni me quiero ir de aquí ¿esta casa es tuya? claro que no es tuya ¿cómo vas a decir que es tuya? yo la pagué así que quiero que te largues porque no te quiero volver a ver a ver yo no me voy a ir de aquí ya te dije esta casa también es mía además dime tú ¿quién le va a hacer caso a una mujer así? una solterona ¿qué hombre se va a fijar en ti? prefiero estar sola si tú pensaste que por ser mi esposa ibas a abusar y te ibas a quedar con todo el dinero de mi familia estás muy equivocado la tonta se te acabó y yo no pienso mantenerte un día más mi amor ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? mi amor nosotros no podemos terminar esta relación mi amor llevamos dos semanas y llevamos tanto tiempo conociéndome tú sabes que yo te amo demasiado tú eres el amor de mi vida mi reina sí no dañemos este momento yo sé que sí chiquita ¿sí? dime que sí yo te amo mi amor sí tú no amas a nadie Enrique no amas a nadie te amas a ti mismo eso es lo que tú haces eres que ni sé ni cómo decirte quieres que te diga algo lamento comunicarte que me dieron el trabajo me ascendieron y voy a ser la nueva gerente de la empresa por favor no trates de manipularme tú piensas que a una mujer como tú le van a dar ese trabajo y más aún ese puesto a una mujer ay Dios mío ¿de qué estamos hablando? ¿qué clase de circo es este? o sea que en tu mente machista y en tu mente manipuladora no cabe que una mujer no pueda ejercer un cargo de este tipo obviamente no ustedes no están para eso por eso estamos nosotros los hombres y Adira escúchate qué ridícula lamento decirte que eres un insepidre un inepto no sirves para nada porque para el único trabajo mediocre que tenías te echaron ni para eso servidas así que te me largas de mi casa porque no te quiero volver a ver en mi vida ya la escuchaste florecita largo te vas a arrepentir tú también chao hermana usted es muy valiente sí pero yo no lo hubiera podido hacer sin ti te amo mucho hermana yo a ti gracias por estar siempre conmigo hola mi amor cómo está la embarazada más hermosa del mundo aquí un poco cansada ya sabes con los papeles y todo lo que hay que hacer en la empresa por eso vine mi amor para ayudarte un poco y cómo está este campeón cansado amor pero no te preocupes creo que ya lo voy a dejar por hoy porque he estado todo el día así y ya no ya no puedo dale un poco la cabeza pero me dieron ganas como de comer helado les dieron ganas de comerse un heladito pues mi amor si quieres voy a comprarte o me acompaña mi amor dígame te miro y no me lo puedo creer estoy tan feliz me siento tan afortunada de tenerte cuando te conocí estaba tan destruida emocionalmente que no pensé encontrar una persona como tú y ahora estás aquí conmigo respetándome amándome valorándome yo también me siento muy afortunado jamás esperé encontrar una mujer tan hermosa como tú tan dedicada al hogar y mírannos ahora estamos esperando un bebé vamos a formar una gran familia como siempre lo hemos querido te amo tanto mi amor yo los amo a los dos a nosotros a ti mi amor y no esperemos más vamos por el lado vamos bueno mi amor antes de que baje quiero que cierre los ojos solo confía en mí eso confía confía derechito 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 eso continúa continúa derechito a ver mi amor esta es la sorpresa que te tenía esta es la casa que quiero comprar para los dos y nuestro bebé mi amor está enrique apúrate deja chata inservible igual tengo las compras mi amor que tal te parece la casa mi amor la casa se ve hermosa pero yo creo que mejor busquemos otra opción mi amor tú es la que manda con tal de verte feliz vamos a buscar otra casa vamos enrique si eres lento y apúrate que todavía tienes que hacerme la comida muévete ay Dios mío no supe valorar a la gran mujer que tenía y ahora estoy aquí solo triste y sin el amor de Yadira y todo por seguir los consejos de mi padre pero se ve que ahora eres feliz muy feliz muy feliz el divorcio no es una tragedia como todos dicen la verdadera tragedia es estar en un matrimonio infeliz quedándose ahí enseñándole a los hijos un amor incorrecto cobarde mediocre aguantando situaciones por el simple hecho del que dirán los demás al final del día las decisiones que uno tome desde el amor propio siempre serán las correctas amarte y respetarte a ti misma como mujer y como otras personas es lo más importante igual un poquitoass